Una vez más, estamos muy complacidos de encontrarnos con ustedes para compartir una de nuestras tertulias que en esta ocasión trata de la construcción de una cultura nacional. Tuvimos dudas para hablar de construcción porque es algo comprometido. ¿Se estaba construyendo algo inexistente? No, no se puede construir nada si no tenemos primero los ladrillos para construirlo, los materiales con los que hacerlo, de tal manera que ni se puede poner una fecha a que nació ni podemos decir ya se completó. La cultura nacional o la cultura en general siempre se está construyendo. Pero vamos a referirnos a un periodo en el cual era una necesidad nacional el tener una cultura compartida, al menos, según yo creo, y mis compañeros lo comentan, desde el momento de la independencia en que se trataba no solo de un renacer, sino de un romper amarras con lo que había sido la cultura hasta ese momento. Pero de eso ellos tienen mucho más que decir. ¿Qué sucedió? Puedo yo decirles, porque mi especialidad es la época colonial, que la cultura colonial era coherente con lo que en aquel momento se veía, se vivía y se pensaba. La independencia tenía que ser diferente. Por eso el siglo XIX no podemos dejarlo atrás. Por más que nos parezca confuso, problemático, ¿acaso no hubo cultura? ¿Acaso no hubo preocupación por la cultura? Sí, yo creo que hay dos grandes momentos en el siglo XIX. El primero es justo los primeros años después de la independencia y el segundo se llama precisamente la segunda independencia, que es la época de la restauración republicana. En esos dos momentos se piensa acerca de qué es lo mexicano, qué es la cultura nacional y justamente ahí se empieza a formar. Después vendrá ya en el siglo XX lo que se llama en general nacionalismo revolucionario. Entonces yo creo que a partir de esos tres momentos podemos empezar a ver cómo se forma esta idea de cultura nacional y quiénes son los que la proponen. Ahora hay algo que es importante en los procesos de construcción y es la necesidad de autodefinirse o de intentar una definición propia y eso frente a agresiones externas o frente a confrontaciones externas resulta particularmente creativo o constructivo ante, por ejemplo, la invasión norteamericana o la invasión francesa, el imperio, la reacción de una cultura nacional, de los literatos, de los poetas, de los pintores, de los músicos, tratando de definir lo propio de decir qué somos los mexicanos frente a los franceses, frente a los norteamericanos. Ese es parte del impulso que en el siglo XIX puede verse bastante claramente. Sí, y bueno, en particular a finales del siglo quizá, durante el porfiriato, que hay toda esta invasión de cultura francesa o tener los ojos puestos en el exterior, también en estos momentos hay un renacimiento de preocupaciones de rescatar lo nacional y de construir una cultura propia. Una cultura propia, desde luego, ecléctica, como ya dijiste, no se puede empezar desde cero en ningún momento. Pero creo que la literatura, la pintura, todo esto va a ir recuperando tanto el pasado indígena como muchas expresiones nacionales. Me suena algo dramático lo que están diciendo ustedes, porque resulta que precisamente esas intervenciones tan injustas, tan crueles, esas guerras, estaban ayudando a formar esa identidad nacional por contraste con. Por eso digo que suena muy dramático. Pero ¿en qué terrenos? ¿Cómo se refleja? Porque en José María Velasco, ¿qué encuentro? ¿O en el teatro? ¿Hay algo? Sí, claro. Sí, justamente el otro gran periodo es este del porfiriato. Es decir, ahí aparentemente no hay una amenaza externa, pero hay otra propuesta de cultura. Ahora, podemos hablar de las manifestaciones culturales. Generalmente se habla de las cuestiones políticas, las ideas políticas como sustento de la cultura. Pero, por lo que trabajamos nosotros, nos enfocamos más hacia la literatura, las artes plásticas, el teatro, la educación, las manifestaciones populares, que aparentemente están fuera del gran proyecto cultural, pero muchas veces el Estado se apropia de ellas y las modifica. Entonces, el terreno de la construcción de la cultura nacional es un terreno muy amplio y que puede ser visto desde muchos enfoques. Por supuesto, sí, uno es el de la amenaza externa, pero otro también es el de la consolidación interna, digamos. Y además de la muestra hacia afuera, que es muy importante porque es el momento, digamos, en la segunda parte del siglo XIX, empiezan lo que serían estas exposiciones internacionales, el comercio internacional empieza a tener un peso muy particular y había que mostrar qué era lo que había en México para el consumo internacional. Y en ese sentido también se tiene que empezar a definir un poco lo propio para poderlo presentar ante el concierto de las naciones. No hay que olvidar que el porfiriato es, digamos, ese salto hacia la modernidad. Ya existen los ferrocarriles, ya aparece el telégrafo, ya aparece incluso el teléfono, algunos elementos a través de los cuales se va a poder dar a conocer qué es lo que el país produce, por una parte, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales. Bueno, y el rescate de las raíces indígenas, que también esto aflora mucho en las exposiciones universales, en las exposiciones, por ejemplo, en las de París, en fin, que algunas de los pabellones están mostrando, por ejemplo, esta cultura. Entonces yo creo que también esta es una característica del porfiriato, el estar tratando de rescatar y de asimilar, de incorporar a todos estos grupos para tratar de hacer un proyecto nacional, todos estos grupos heterogéneos, con diferentes culturas, diferentes lenguas. En estos momentos creo que hay realmente un despegue de esta preocupación por hacer una nación homogénea y desde luego, bueno, por dar una visión moderna del extranjero, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y ahí viene otro debate, que es el asunto de qué tanto rescatamos lo indígena y somos producto de un origen mítico, donde aparentemente todo es tranquilidad, no hay conflictos. Y este pasado indígena, idílico, digamos. Y la otra parte que es, ¿qué rescatamos de lo extranjero? En 1826, por ejemplo, se publica el primer periódico literario que se llama El Iris y se plantea ese gran debate que es vigente hasta la fecha. Es decir, somos autóctonos, auténticamente mexicanos de raíz prehispánica y qué tomamos de lo español primero y después de lo francés y después de otras naciones que está justo en este concurso de las exposiciones universales. Nos mostramos mexicanos frente al mundo y qué retomamos de otras naciones. Es decir, en esa exposición nos mostramos, pero también vamos a ver qué podemos apropiarnos. Y los románticos del siglo XIX, en el porfiriato, sufren porque ellos están por otra visión distinta. Es decir, la modernidad les es ajena. Entonces, en este debate de lo nacional, también hay grupos emergentes y grupos que sucumben. Y bueno, en esto que mencionas, esta confrontación con lo moderno, con lo que viene también de fuera, que es la tecnología, los avances científicos, hay un regreso también al costumbrismo. Hay un buscar dónde están las tradiciones mexicanas. Hay, por ejemplo, una moda en los años 50, 60, a nivel internacional, de cómo se ven a sí mismos los países. Entonces, hay una moda de cómo los franceses se ven a sí mismos, de cómo los alemanes se ven a sí mismos. Y en México aparece este famosísimo libro de Rivera, que es Los mexicanos pintados por sí mismos. Y empiezan a aparecer estas características propias que, si uno las analiza con cierto cuidado, en efecto, tienen muchos elementos de muchas otras partes del mundo. Y desde luego tienen aportaciones autóctonas, llamémoslas así, y algunas referencias muy fuertes, precisamente, al mundo colonial y al mundo hispánico, ¿no? Me miraste como si yo tuviera algo que ver con... En realidad, yo creo que ustedes están entre el nacional y el nacionalismo y, al final, van a optar por el nacionalismo en el siglo XX. ¿No es así? ¿No es una cultura nacionalista? ¿Más directamente? Desde luego. La revolución tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el gran acontecimiento, digamos, con el que se inaugura el siglo XX mexicano es la revolución. Y la revolución, como todas las revoluciones, trae consigo, pues, reflexiones sobre el espacio donde sucede, aportaciones artísticas, intentos de renovación, ¿no? Por eso se plantea revolución, se plantea algo que sea distinto a lo que había antes, aunque tiene que recoger... Restauración. ¿Verdad? Exacto. Es una restauración, ¿no? En el fondo. Sí, también restauración, ¿no? O sea, hay continuidades y rupturas, ¿no? Y, desde luego, bueno, una de las cosas que vemos muy claro es cómo los gobiernos postrevolucionarios están tratando de conformar un Estado tan fuerte como el del porfiriato, ¿no? Entonces, bueno, en algunos aspectos hay grandes continuidades, por ejemplo, en educación. Si bien hay innovaciones, también hay cambios importantes. Pero los medios han cambiado. Los medios cambian. Bueno, medios, como por ejemplo, medios que ya son incipientes, que son incipientes en el porfiriato, como es el cine, bueno, va a despegarse en los años de la revolución, ¿no? Si bien a don Porfirio le sirvió como un poco medio de propaganda para sus actividades, ¿no? Muchas de sus actividades estaban filmadas y se difundían, pero, bueno, ya en la revolución ya se convierte también en un medio de propaganda de los revolucionarios, ¿no? Pancho Villa siempre llevaba a un camarógrafo que lo estaba filmando y, bueno, los camarógrafos cineastas trataban de ser muy objetivos, ¿no? Se dice que muchas veces no filmaban el desenlace de una batalla para no estar a favor de unos ni de otros, ¿no? Pues existe la evidencia también de que Pancho Villa ponía en escena sus propias batallas para la Cámara, ¿no? O sea, incluso el famoso contrato con la Mutual, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como también un aprovechamiento de esos medios y uno piensa en el cine, pero yo creo que, por ejemplo, el mundo del teatro, ¿no? O el mundo de la literatura popular que ya viene, ¿verdad? Durante el porfiriato se ha desarrollado, ¿no? No solo en Posada, ¿no? Y algunas, pues, prensas así muy populares, ¿no? Que se desarrollan, se aprovechan durante la Revolución y aparecen nuevamente, ¿no? En el periodo postrevolucionario y eso es clarísimo en el teatro, ¿no? El teatro popular, el teatro de revista es un teatro que ya lo vemos empezar a desarrollarse con cierta fuerza. A finales del porfiriato llegan artistas, ¿no? María Conesa, pues María Conesa es una figura fundamental del porfiriato todavía, pero que a lo largo de la Revolución va a adquirir un peso particular y no se diga de la revolución, ¿no? Entonces, yo sí creo que estos medios, como bien mencionas, el cine, el teatro, desde luego, la prensa popular, ahí sí va a haber, yo me atrevería a decir, una especie de revolución también, porque las temáticas empiezan a cambiar también, ¿no? O sea, no solamente es el medio el que se transforma, sino lo que está diciendo el medio el que está, digamos, adquiriendo nueva presencia, ¿no? O una presencia, digamos, restaurada, como dices, que me gusta. Yo creo que en el teatro es importante señalar justo María Conesa, pero también Esperanza Iris y Virginia Fábrez, que ellas les dan otro rumbo. Es justamente el tránsito del teatro decimonónico al teatro del siglo XX y que son mujeres empresarias, poco conocidas, poco estudiadas, tal vez más conocidas por cuestiones artísticas, pero poco como empresarias. Y pensar en una mujer empresaria ya es hablar justo de modernidad. Pero en general, ¿representan obras extranjeras aquí o no? Hay una mezcla. O sea, está este debate entre lo que según prefiere el público, desde el punto de vista de los empresarios, que están pensando más en recuperar su dinero, pero también hay un auge de lo que se llama la revista mexicana, justo con esta idea de crear una imagen de México a través del teatro. Es folclórica, es de tipo nacionalista y más adelante se convertirá en algo crítico. El teatro como una especie de periódico. Aquello que está pasando en este momento, mañana lo vemos en el teatro y es una obra que se puede ir modificando, pero a principios de siglo es más folclórico. ¿Y la carpa? ¿La carpa? El teatro de género chico también. Claro. Es muy importante porque además era un espacio donde realmente el pueblo se apropiaba y se expresaba, ¿no? En el teatro de género chico gritaban, silbaban, aplaudían, participaban de las obras, ¿no? Las obras, bueno, muchas de ellas en general, muchas de ellas eran críticos de lo que estaban pasando, estaban exponiendo noticias, ¿no? Por ejemplo, el país de la metralleta. De la metralla. De la metralla. ¿Y cómo se llama la de Madero? Bueno, había una terrible que se llamaba Ojo Parado, pero era sobre el hermano, ¿no? Era una crítica así severa, ¿no? Sí, sí, sí. Era un teatro crítico pero en el que reaccionaban también el público, ¿no? Y, bueno, gritaban groserías, leperadas, decían entonces, ¿no? Interrumpían, aventaban cosas y era realmente también un medio de desahogo, de expresión, de crítica del público, ¿no? Sí, por eso las obras eran distintas en cada función. Muchas veces los actores agradecían que hubiera del lado del público un espectador ingenioso con el que tuvieran réplica, ¿sí? Porque así se volvía algo vivo y el público, aunque hubiera visto la obra en ese día, al siguiente iba a estar nuevamente ahí, ¿no? Y eso transita, ahorita que lo dijiste, estas mujeres maravillosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Mimi Derba, que transitan del teatro clásico al teatro popular y al cine, ¿no? Y, vaya, es un fenómeno que además se va a ver muy claramente del tránsito del siglo XIX al siglo XX y que va a desarrollarse muy claramente en los temas, regreso un poco a ese punto, que se empiezan a ver en el cine, ¿no? Porque el cine no va a ser muy revolucionario que digamos, en el fondo va a ser un cine bastante tradicionalista, costumbrista, ¿no? Que poco a poco, incluso ese costumbrista, digamos, ya que llegamos al momento de allá en el racho grande, etcétera, etcétera, es un cine bastante conservador, ¿no? No tiene nada de revolucionario en el fondo, ¿no? Sí, y que Mimi Derba otra vez es esta visión de mujer empresaria, es de las pocas mujeres y no es la única que pasa del teatro y ella quiere fundar una compañía, de hecho la funda, una compañía cinematográfica y esto también es un gran signo, digamos, de tránsito de lo decimonónico al 19. Después Mimi Derba, al fracaso de su compañía, se integra al cine nacional y es una gran estrella del cine y poco reconocida en el teatro. Y después, también otro debate eterno es si el cine va a acabar con el teatro, pero resulta que recientemente se publicó un libro donde se ve que muchos actores de teatro enriquecen al cine. Y en esta época también hay un florecimiento de otras artes porque no están hablando de la pintura. Claro. ¿Y la música? Es que hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Tenemos cinco minutos todavía. Sí, ¿de qué hablamos entonces? Ustedes dicen. De la pintura. Bueno, la pintura es quizá, la pintura, la escuela de pintura mexicana quizá es lo más conocido, lo más emblemático de esta construcción de un nacionalismo cultural. Aunque ahí sí podríamos pensar mucho más claramente en un nacionalismo dirigido. más que en un nacionalismo digamos popular, espontáneo, el muralismo que va a ser la gran manifestación pictórica de la revolución está claramente dirigido, va con una línea muy particular. Se sabe perfectamente que Diego Rivera era un hombre que tenía una afiliación comunista, que Porosco era un hombre también muy reaccionario en el mejor de los sentidos, un hombre que era crítico, un crítico severo a las tradiciones, a las circunstancias mexicanas y Siqueiros también un poco dentro de la izquierda, que manifiestan muy claramente su punto de vista y su interpretación de la historia mexicana de una forma que va a coincidir con muchos de los planteamientos de una cultura oficial, podríamos decir, una cultura nacional que ya está inmersa en el discurso del Estado, del Estado por revolución. Pero que estaba un poco hasta más allá, tenía el mecenasgo, el muralismo tiene el mecenasgo del Estado, pero de alguna manera el Vasconcelos mismo en alguna ocasión dijo que este tipo de pintura no era precisamente lo que él hubiera querido y sin embargo siguió apoyando a los muralistas. Sin embargo, un poco adelantando una conclusión, cuando se hablaba de la revolución, yo creo que el gran signo de esta época, de principios del siglo, es que la cultura se vuelve institucional, no se entiende el muralismo sin Vasconcelos, sin la CEP, sin una serie de instituciones que la respaldan, así como no se entiende la educación. Es decir, en el siglo XIX hay un proyecto cultural, pero no hay instituciones o estas instituciones no alcanzan cierta estabilidad. En cambio, ya en el XX hablamos incluso de la revolución institucionalizada, igual que la cultura y las manifestaciones artísticas. Aunque hay una parte también que viene de la propia revolución que pertenece a una cultura de élite, no es muy popular, pero que sí tiene un amplio consumo, que es la literatura de la revolución. El tema de la revolución en la literatura es muy distinto al tema de la revolución en la pintura. En la literatura es una crítica bastante severa al proceso revolucionario. Es una literatura negra, podríamos decir. No hay mucho pensamiento triunfante ni ninguna dimensión ejemplarizante. La idea de la historia de la revolución que aparece en la literatura es una historia negra en el fondo. Lo curioso es que no comienza este auge de la literatura de la revolución sino después de la revolución. Incluso cuando han sido escritas todas estas obras como la de María Noazuela, los de abajo que se escriben en 1915, no es sino hasta en el gobierno de Calles cuando empieza este debate realmente sobre la literatura revolucionaria y se empieza a dar. 25, con Julio Jiménez Rueda que habla de esta literatura viril porque en los 20 cuando en el gobierno de Álvaro Obregón y durante la secretaría de José Vasconcelos no es la literatura mexicana lo que se está impulsando ni la revolucionaria sino los clásicos, los grandes clásicos de la humanidad que es lo que se está difundiendo incluso entre el pueblo en ediciones populares. Y en el teatro también pasa con el gesticulador que escribe Rodolfo Sigli que es la gran crítica a la revolución mexicana y que también este auge de la literatura tiene que ver con el gran proyecto editorial digamos de educativo pero también de formación de lectores. Es decir también sí hay un espíritu crítico pero hay un afán de leer que es otro gran problema del siglo XIX. Quizás lo que decías en Gracia que tiene que ver con esta literatura de la revolución post-revolucionaria tiene ya que ver con un desencanto que eso forma parte de la propia cultura nacional que en la década a finales de los años 20 principios de los años 30 hay como un proceso que bueno política es una descomposición impresionante pero también en términos culturales hay como una especie de para dónde vamos y se retoma con el cardenismo y ahí ya más o menos se piensa nuevamente y la literatura vuelve también a ser un poco más oficialista a tomar los temas que están en boga en ese momento también los campesinos el mundo obrero las huelgas etc un poco resultado de la crisis de 2019 exactamente y también la crisis del estado post-revolucionario el asesinato de Obregón todo lo que es el maximato que es un momento de mucha turbulencia ¿y qué pasó con todo ese empeño institucionalizado o espontáneo popular o culto en los últimos años perdimos la ruta o todavía estamos en ella? Yo creo que ya se acabó la verdad yo creo que en la década de los 60 70 este nacionalismo revolucionario o post-revolucionario ya parece profundamente desgastado ya no se cree o sea por más que aparezcan artistas y literatos que quieren regresar a la dimensión digamos gloriosa de la revolución y el princista en sus 50 años de la revolución mexicana en 1960 eso ya está yo creo muy desgastado se ha quedado en el discurso oficial pero la cultura mexicana como buena cultura ¿verdad? es una cultura dinámica y está buscando otras áreas y asume otras corrientes y acepta de otros países y tenemos la cultura y no queremos ponerle digueras exactamente pues muchísimas gracias a todos ustedes por su colaboración y a nuestros compañeros que nos están escuchando hasta la próxima y y y y y y